Y nosotros tenemos que hablar de alguien que conoció de la ciudad de Buenos Aires la parte más dolorosa, en realidad no tenía que ver con la ciudad, con el momento económico que estábamos viviendo, porque tuvo que cerrar incluso su cadena de peluquería. Estamos hablando de Rubén Orlando, de este relato de vida que ya lo compartimos. De regreso en Argentina, luego de un exilio forzado de 11 años en Brasil por la crisis económica que atravesó, el estilista Rubén Orlando abrió una escuela en la Villa 31 y el próximo paso será una peluquería. Y siempre dije, si vuelvo a la Argentina voy a hacer algo en la 31. Y lo estoy haciendo todo sin un peso, vos imaginate que yo vine acá también sin un peso volví, y todo esto así como lo ves que lo estoy instalando y haciendo yo solito, se le cobra una cota baja y aparte, bueno, tengo los docentes que dan enseñanza y un porcentaje, el 50% va para la ONG. De lo que se cobra, que es para el futuro de los chicos. Y todo con salida laboral, todo con salida laboral. Van a trabajar en mis salones, yo ya abrí un salón en caballito con una prima mía, otro con un muchacho que me vino a ver, que puso en el espineto, otra que estoy abriendo acá. Bueno, es lo más lindo, Leila, de lo que hice en mi vida profesional. La escuela, que abrió en marzo y ya tiene más de 100 alumnos, trabaja conjuntamente con la ONG por el futuro de los chicos, que busca capacitarlos para darles una salida laboral. Hace mucho que lo quería hacer, pero lo que pasa es que afuera no tenés la posibilidad de hacer un curso que podés hacer acá. ¿Por qué? Económico. Afuera te sale mucho más y acá es un poquito menos y por eso. A mí la peluquería me gusta muchísimo. Aparte, aprende cosas muy lindas. También tenemos un profesor espectacular, los dos. No tengo nada que decir. Aparte, para ir a otro lado hay que pagar mucho y no se puede. Y acá nos dieron la posibilidad de aprender para poder tener salida laboral. Vos no sos de la villa, vos venís de afuera a estudiar. Vengo de San Justo, sí. ¿Y por qué? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo es que llegas acá? Hace rato que quiero hacer el curso de peluquería. Me enteré que Rubén está dando clases. Y bueno, me vine para acá. Hace tiempo que quiero estudiar peluquería. En realidad, bueno, estudiaba otra carrera, una carrera universitaria, pero siempre lo mío fue la peluquería y bueno, me vine para acá. ¿Qué estudiabas antes? Estudiaba abogacía, dejé la carrera para estudiar peluquería.